Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de DOOM, simplemente DOOM, y continuamos donde lo dejamos en este cuarto bastante ensangrentado, justo antes de entrar a una puerta que no se decide si subir o bajar. Y con un amigo acá, que todo parece indigar, que vino a trabajar y se encontró con, bueno, un pequeño accidente laboral. En fin, sin más preámbulos, ¿qué es eso que suena? Ah, en la sangre goteando, wow. Como decía, sin más preámbulos, vamos a ayudar a esta puerta a decidirse a que se abra por la fuerza. Oh, shit. Bueno, ¿qué más podía esperar? Ya saben qué, este tipo se parece demasiado a... Debe ser, debe ser, Pinky, uno de los que salía... What, what? Oh, crap. Eh, uno de los enemigos que salía en el DOOM 1. Bueno, creo que todos los enemigos que hemos visto hasta ahora han salido en DOOM 1. O al menos gran parte de ellos. Y la primera vez que salía... ¿Vieron? Era Pinky, era el que yo decía. Y la primera vez que salía en DOOM 1 era en un nivel, uno de los primeros niveles, que era como laberíntico. Había una parte que era laberíntica y te sabía esta cosa, este perro feo, de la nada. Y yo era muy pequeño y me asustaba. Entonces, por eso yo nunca terminé el DOOM 1. Por lo mismo, porque estaba este perro extraño y me asustaba. Así que, todo esto que estoy haciendo ahora es para vengarme, es para superar los traumas de la infancia provocados por Pinky. Ah, 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 ah. Recuerda la super escopeta. 22. Ay, no, 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 no. ¿Cuánto hay? ¿Hay demasiados? 23. Ya, bien, bien. 7 más para completar el desafío y obtener el arma más poderosa de todos los tiempos en este juego. A mi parecer. Pero yo creo que es así. Cuando lo tengamos, se la voy a demostrar. Cuidado. Se dan cuenta que como que no tienes camas o lo que sea atrás. Y significa que debe ser como su punto débil, supongo. A ver, ven acá, ven acá. ¿Tú qué te crees? Listo, ahí quedaste. No eres nadie, sujeto, no eres nadie. Uy, 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 uy. Ah, fiesta piso tú. 24. 6 doble kills con esta arma. Y, gente, voy a ser muy feliz con el arma más poderosa de todos los tiempos. Ya, aquí será... Bueno, hay que enfrentar esto, ¿no? Bueno, ¿y eso a qué vino? Parece que este demonio se ha llevado su fase de acceso. Tendrás que encontrarlo. No se puede acceder a la estación del tranvías en utilización. Ya, entendí. Antes de morir Samuel Hayden, terminó de preparar las instrucciones. Ya, bla, 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 bla. Bueno, no sé si lo mencioné antes en algún video anterior, pero Samuel Hayden era una persona que al momento de detectarse le creó un cáncer terminal. Utilizó tecnología para transportar toda su, no sé, conciencia, mente, etc. a un robot que es lo que está. Ya, entonces tenemos que seguir al pequeño pinky, al pequeño perrito que se llevó lo que quedaba de una persona que tenía mi pase de acceso. Así que no me queda otra que ir a buscarlo. Cuidado. Uy, uy, miren esto, miren esto. Vamos a cambiar de arma para... No, no, no. Hay que guardar munición de escopeta. Excelente. ¡Ay! ¡Ay! Le quité un colmillo y se lo trae en el ojo. ¡Qué brutal! Supongo que es una manera de darle miedo a todos estos seres infernales. Ya, no quiero malgastar este... Ay, se va a acabar el daño cuádruple y ya se acabó. Ahí quedó el daño cuádruple. Pero aquí tenemos algo. No, no. Hay unos grandes. Sí, pensé que eran dos monstruitos pequeños para utilizar mi escopeta. Pero, no. Pero estoy muy seguro que en este episodio, en este video, vamos a lograr completar el desafío de la escopeturri. ¿Tiro el plato? ¿Qué desafío desbloqueé? Ni idea, pero algo desbloqueé. Munición escasa, vamos con el fusil de plasma. Que no es mucho lo que utilizamos. Más que nada cuando se nos está acabando la munición de todas las cosas. Punto de control alcanzado, tomar es indicar que se ha calmado la situación. ¡Oh! Ya. A ver, eh... Miren, miren, miren. Ya, ya. Sí, vino para acá. Eso me está indicando. Pero yo quiero esto. Miren esto. ¡25! ¡Acerquense, vamos! ¡Acerquense, acérquense, acérquense! ¡Acerquense rápido! Que viene un monstruo feo ahora ya. ¡Acerquense, acérquense! ¡Vamos! Sí. ¡26! Ya, ya. A pelear nomás, a pelear. Vamos, 26. Cuatro dobles y eliminaciones más y... Estamos listos con el arma más poderosa de todos los tiempos en este juego. En Doom 2016. Lo hice explotar, debía haberle apretado la F, pero ya no importa. ¡Ay, ay! No había visto los cacodemonios. ¿Saben qué? Esto... Estos monchitos no son para nada intimidantes, al menos para mí. Son mucho más duros estos tipos, aquí con los misilazos que pueden lanzar y todo eso. Pero los cacodemonios, o sea, las pelotas voladoras, para mí no son más que una gelatina voladora. No tienen mayor importancia, son bastante débiles y me quedé sin munición. ¡Oh, fuck! A ver, recojamos esto. ¡Ah! ¡Pero! Y esos monchitos son extremadamente débiles. A ver, gelatina voladora, ven para acá. Y ahí quedó la gelatina voladora. Miren, le revento el ojo como si nadie explota en mil pedazos. Son gelatinas voladoras muy molestosas. ¿Ya? ¿Creo que estamos bien ahora? A ver, no sé, me quedará un secreto o algo oculto por estos lados. Creo que no. Por aquí pareciera haber algo... No. ¡Oh, crap! ¡Oh, crap! ¡Oh, crap! ¡Oh, che! Dos pinkies y un monstruo gordo gigante atrás. Cuidado, con cuidado, quise, con cuidado. ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡Le quité! ¡Ay! ¡Le quité la cola y le pegué! ¡Con la cola en la cabeza! Pero bueno, es la forma de intimidar que tiene el Doom Guy, el tipo Doom. A todo esto no sé cómo los maté tan rápido a ambos. Sí, recuerden que estos sujetos no tienen armadura en la panza. Así que la panza es su punto débil. A ver. No, no se ve mucho más del otro mundo. Vamos por acá. Esto. ¡Monstruos Mancubus! Ok. ¡Miren, miren, 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 miren! ¡No! ¡No te vayas! Ya, esto me gusta, esto me gusta. ¡27! No me queda nada. No me queda nada para poder tener el arma más poderosa todos los tiempos. Eh... ¿Plasma? Cuidado con los pinkies. Demasiados rayos, demasiados disparos para todos lados en mi contra. Eso nunca es bueno. Ven acá, ven acá, ven acá. Dame vida. Bien, y muchas cosas más. ¡Ah, ese hombre disparé un tiro y se murió! Y se explotó a mi pie. ¡Ay, ay, ay, ay! No sé cuánto voy a durar acá. ¡Ay! Alguien me disparó un escopetazo en la cara. Ya, pero está bien, está bien. ¿Saben qué? Lo mejor de todo es que este juego guarda los avances y los upgrade. Por ende, así por ejemplo, el tema de la... El desafío de la escopeturri no va a... No se va a reiniciar. ¿Tú por qué te vas? ¡Uy! Ok, ya entendí por qué se va, porque si no lo voy a buggear como lo estoy buggeando ahora. Pero... Bueno, supongo que... Era parte del juego. No, no es parte del juego hacer esto, ¿cierto? A ver, eh... ¿Qué, qué, 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 qué? Vamos con torreta móvil. Miren. Mantén el botón izquierdo de la modificación del arma para convertir los cañones del arma en una torreta móvil. Se atascará si se recalienta ya. Suena bien. Bien. Bien, me gusta. A ver, pero de todas formas hay que ir hacia allá. Y recordemos que hay muchos monstruitos pequeños ahí al lado del portal o de lo que sea esa cosa. Por ende... Por ende hay que aprovechar la situación. ¡28! ¡Solo 28! ¡Solo 28! Saquemos esto para que nadie moleste. Supongo que ese es como un portal de donde van saliendo estos sujetos raros. A ver, guardemos munición. Bien, Pinky. ¡Espalele a Pinky la espalda rápido! Bien. ¡Ah, y se deshizo! Quería sacar un poco de munición y todas esas cosas, pero no importa. ¿Qué, qué, qué? Ah, ahí está, ahí está. Se me había confundido con tanta luz y sombra que había. Ya, los Pinky no son tan poderosos como pensé que podían ser en su momento. Ven aquí, amigo varón del infierno o caballero del infierno, sea lo que seas tú. Ahí quedaste, sin cabeza. La cabeza explotada por un golpe que te di yo. Y me voy a quedar sin munición, me voy a quedar sin munición. Vamos, probémosla. Eh, esta la... A ver. Ya, me gustó. Esto está extremadamente OP también. Y ahí está, ¿quedas tú? Ya no quedas más. ¡Ah! ¡Wow, wow, wow! ¡Miren, miren, miren! Un varón del infierno o un caballero del infierno. ¿Cómo se llame? Estaba leyendo que estos nunca se habían teletransportado fuera del infierno. Sino que lo encontraron ahí. Pero ahora estamos en Marte. Significa que la situación está bastante crítica como para que aparezcan acá. Pero para eso estamos nosotros. Para quitarle un cacho y matarlo golpeándole la cabeza con su mismo cacho. Cuerno, como quieran llamarle. Bueno, eh... ¿Y ahora qué? Ya, por acá no puedo porque es solo acceso amarillo. Miren, es que hay monstruitos pequeños. Eso significa... Hora de upgradear. Esto. ¡Ay! Me arruinaste el fuego, sujeto que explotó. Bueno, vamos con la Gatling. Mente la mano. ¡Uy! Bien. Bien. Un punto cierra. No, ya la tengo. Y acá... Explorar. Cuidado. Pobre sujeto. Le hice llover una... Una tormenta de balas en la cabeza. De igual forma lo tuve que destruir con la mano. Bueno, según el mapa es por allá. Pero por algo está este camino hacia acá. Debe haber algo oculto. Y así me indicaba el radar. Y así encuentro la runa. A ver, prueba rúnica. Se inicia. Ni siquiera leí de qué trataba la prueba rúnica. Pero es una prueba rúnica. Y mientras más desbloqueamos, mucho mejor. Y cuando desbloqueemos 7, vamos a desbloquear el tercer slot para equipar una runa. Les comento que... No sé si ya lo había dicho. A ver, partamos antes de seguir. Usa la escopeta de combate para eliminar a todos los blancos antes de que se acabe el tiempo. El nivel de salud es crítico. Usa armadura para sobrevivir. Ejecutar a los demonios da... Ejecutar a los demonios da objeto de armadura. Va a ser la recompensa. Que me gusta esa recompensa. Se ve bien. ¡Uuuh! Ya. Esto sí es un desafío. Esto sí va a ser un desafío. ¿Por qué? Porque... Bueno, matar a todos los monstruitos y ser feliz y todo lo demás. Saltar. Encontrar los artefactos, etcétera, etcétera. Eso no es un desafío. Esto. Sobrevivir con uno de vida buscando armaduras sí es un desafío. Al menos para mi gusto. Uy, uy. No, 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 no. Vamos. Ahí, ahí. Bien, 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 bien. Y... Excelente. Pero necesito más escudos. Uy, uy. Aquí hay más escudos. Miren, quedé con cinco escudos. Escuché sonidos muy feos. No sé de dónde vendrán. Veinte segundos. Ya. No, no, un pinky. Uy, perfecto. ¿Se dieron cuenta? Excelente. ¿Se dieron cuenta lo de pinky? Y vaciarle un cargador entero cargado de la escopeta en la espalda los hace ir absolutamente a piso. Ya. Ofensiva blindada. Ejecutar demonios. Me encantó esto. Ya. Como les decía. No sé si les comenté un video anterior de que la runa que hice creo en el primer o segundo video, que después el juego no me guardó, la hice porque es tan fácil como meterse al menú y poner, repetir, prueba runica o algo así y automáticamente queda guardada. Eso es lo bueno de este juego. No hay que devolverse todos los niveles para conseguir un secreto o algo oculto y perder el avance. No. El avance queda guardado. A ver. Pero antes vamos a ver si puedo mejorar esto. Miren. A ver. Ya, esto creo que es bueno. Miren, desafío nuevo. Se puede disparar micromisiles indefinidamente sin necesidad de recarga. Eso es bonito. Para ello hay que darle a cuatro demonios distintos en cinco segundos. Bueno. No creo que sea tan difícil, supongo. Vamos a hacer ese desafío. Ya, entonces si por este lugar había un secreto que era la runa, la prueba runica, de suponer que por el otro camino es donde se fue nuestro amigo Pinky con su merienda y por ende con nuestra llave que necesitamos. Espero en serio que él haya botado por ahí y no tengamos que esperar a que Pinky haga sus necesidades para ustedes saben conseguir la llave. ¿Es por acá o no? Tiene que serlo. Ya, miren, miren, hay muchos enemigos acá. Desafío completado, fue todo. Wow, el desafío más fácil de todos los tiempos. Aunque si, hubiese preferido, hubiese sido mejor utilizar la escopeta ahí. Pero ya, está bien, está bien. Ok, tú dame lo que sea, pero dame algo. Vamos, vete a piso. Ya pasaste de moda. No eres el enemigo más poderoso que podamos encontrar. Ah, y yo todavía no cierro esta porquería. Y la cierro, salen más. Aquí hay uno. Vete a piso, vete a piso. Y, vienes por todos, queda este, que queda con su venganza. ¿Qué es su venganza? Quiere volver a ser el enemigo más poderoso del juego, pero no le sale. Tú, tú ven acá. Miren, un caco demonio. Perdón, un demonio de la jalea. Un jalea demonio. Y, ven para acá, romperte el ojito de jalea y ahora explota la jalea. Qué bonito. ¿Otro más? Los monstruos de jalea no se aburren. Ahí quedó el monstruo de jalea y queda... Ahora ya no hay monstruo de jalea, no queda nada de jalea. ¿Quién quedas tú? Tú no eres nada. Si el monstruo de jalea es nada, tú eres inexistente. Ya, ya, ya. Se puso interesante la cosa. Los hombres gordos ponen interesante la cosa. A mí, exacto. Me importa más matar al tipo gordo que al tipo esquelético. El tipo esquelético no hace nada. Bueno, sí, hace muchas cosas, pero... Siento que es menos resistente que este tipo. Que también se fue a piso de un golpe. Y... Todo parece indicar que he triunfado. Aquí me subo ahora desafiante, arriba de la nave, mirando hacia arriba. Y, bueno, obviamente esto es en primera persona. No se ve tan emocionante ni épico como... Uy, se he pensado, pero... Si alguien me ve desde afuera, se ve épico. Sí. A ver, cositas... Caco demonio. Tengo dos entradas del caco demonio. Ya. Y será por acá. Ay, si escucharon eso es que se me quedó WhatsApp abierto. Déjenme poner el celular en modo... Ah. Celular en modo avión para que nadie moleste... Mientras... Estoy grabando. Ahí sí, ya. Sí, tengo el WhatsApp web y obviamente si desconecto el celular, se desconecta de... Internet. El WhatsApp web. Ya, ahí está nuestra llave. Agradezco que Pinky no se le haya comido y hubiésemos tenido que buscar por acá atrás. De todas formas, por si acaso. Ya. ¿Hay algo por acá que se me quede? ¿Ah? Soy el jefe de esta corporación. Todo tu trabajo y lo que has descubierto aquí me pertenece. Ya era mío antes de que lo encontraras. ¿A buscar a qué o quién? ¿Será buscarlo a nosotros? ¿Se recuerdan que nosotros salimos con una especie de tumba de piedra con sellos rúnicos o algo así? Y que en algunas flashbacks, que se llaman flashbacks o hologramas que hemos visto anteriormente, es como que va Samuel Hayden con un grupo de Marines en el infierno buscando algo. Y después no se encuentran, ¿recuerdan? ¡Ah! Y volví acá. ¿Esto qué es? ¿Ve? Ah, esto es para subir ahí y de ahí hacia allá y de ahí desbloquear la cosa que yo huye. Solo for the lulz vamos a ver si es que hay algo más que se nos haya quedado acá, que hayamos saltado. No, no realmente. Ya, entonces vamos por la puerta que ahora podemos abrir con nuestra hermosa llave amarilla. ¡Ábrete! ¡A la fuerza! Ya, esto, 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 está espectacular. ¡29! ¡Uno más! ¡No, no, no! ¡Uno más, uno más, por favor! ¡No, no! ¡30, 30, 30, ya! Gente, tenemos ahora el arma más poderosa de todos los tiempos en Doom 2016. Miren esto, miren esta belleza. A ver, ¿tú qué te crees? ¿Qué te crees? Ven acá, toma, toma, toma. Miren, es por dos mil pedazos. No saben hacer nada en contra de esta gran y hermosa arma. Es la mejor arma de todos los tiempos y me encanta. ¡La quiero! ¡La quiero mucho! ¡Mi escopeta! Ya. ¿Ya? Bueno, larguémoslo de acá una vez por todas. Y nos fuimos a negro. ¿Vieron, gente? ¡Ay! Terminamos el nivel. Eh, ok, solo avanza. Pero, ¿se dieron cuenta? Ahora, el arma, al no necesitar recargar, o mejor dicho, recarga después de dos tiros, la hace absolutamente OP. Por ende, nada, absolutamente nada se va a resistir a uno o dos tiros carga, lo más tres, quién sabe. Pero la cosa es que cualquier enemigo que parezca medianamente duro no va a resistir nada con nuestra hermosa escopeta. Un mañana mejor. Ya, entonces vamos ahora en un tranvía llamado Deseo. Un pésimo nombre, pero... Un pésimo nombre porque creo que ya existe y es una película, pero bueno. Ya, no me puedo mover. Supongo que no quieren que buguee el juego. Bueno, si Samuel Hayden quiere conocerme, ¿quién somos nosotros para decir que no? Además que debe tener algo útil. Samuel Hayden es el dueño de todo este lugar. Debe tener algún arma o algo bonito, algo hermoso que nos haga ser felices matando a más sujetos. Una cosa, yo no equipé la runa. A ver, ejecución... Prefiero la runa de que me da armadura, sí, absolutamente. Ya, pero ¿cuál es el desafío de esa runa? Gana 2.500 puntos de armadura y supongo que sube a ofensiva blindado y después me darán más armadura, no lo sé. ¿De ahí dónde está el segundo piso, no? Samuel Hayden, ¿está por acá? Miren, el hombre gordo está matando a sus amiguitos. Ahora yo voy a matar al hombre gordo con la super escopeta. ¡Miren esto! ¡Y ahí queda el hombre gordo! ¿Se dieron cuenta? La mejor arma de todos los tiempos. ¡La quiero, la quiero! ¡Ay, ay, ay, ay! Ya, ¿no pasó nada? Ya, para los que hemos jugado Doom 3, todos saben que hay una parte del juego donde uno entra a un baño, ve un espejo, y aparece lo más parecido a un screamer en la pantalla que a uno lo hace llorar. Por ende, quedé algo traumado con esa situación en Doom 3. Por ende, entra al baño y ve en estos espejos. Me trajo algo de recuerdos, malos recuerdos de Doom 3. Por eso, me sentí un poquito mal, así como... Y aquí no pasa nada, ¿cierto? No, no, estamos bien. Algo oculto en los baños, ¿no? Solo tiran las cadenas. Una cabeza en el water, qué bonito. Dudo que desbloquee algo abriendo los baños, o lanzando las cadenas de los baños. Salvo limpieza. Bueno, por acá. Única puerta abierta. Guardé con munición, no quiero malgastarla con estos sujetos pequeños. Esto es una masacre. Estoy como, miren, aquí estoy como... Como jugando Kung Fu. Esto es un juego de Kung Fu. Ahora, listo. Ah, ¿qué hagas tú? Ahora sí. Miren, miren, hace tiempo que no veíamos una de estas. Uh. Gratear. A nuestro soldado. Es hora. Yoda hablando estoy, ¿cómo? A ver, eh... Dábamos con armadura. No era muy fanático de la armadura en este juego hasta ahora. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, uno simplemente las pillaba por ahí. Y, bueno, nos golpean un par de veces y las perdíamos hasta encontrar otra vez. Pero ahora, con esto de poder ejecutar a los enemigos y conseguir armadura, se me hace mucho mejor, se me hace más útil de lo que ya, de lo que para mí era antes. ¿Por acá no podemos entrar? ¿Cómo entramos acá? A ver, ocupemos el mapa una vez por todas. La única puerta es acá. Y ahí hay algo. ¿Qué es? No sé, no se parece a nada. Guardia de Elite. Debe ser como para desbloquear cosas. Ya, a ver, a ver, si aseguramos el área, eso se abra. Lo hice a propósito. Quería un poco un baño de sangre de mis enemigos. ¿Ya? ¿Ahora se puede abrir la puerta de allá? No. A ver, tal vez hay que, no sé, despejar todo. Despejar todo. Ay, no pude destruirlo. A mano. Miren quién está acá, miren quién llegó acá. El caballero del infierno. Esta piso. Y, uy, le rompí el cráneo con mi mano. Qué poderosos somos. Si lo analizamos bien, le acabo de romper el cráneo, triturar el cráneo, desintegrar el cráneo a un caballero del infierno. Barón del infierno, como se llame. Con mis propios puños. ¿Por qué las tropas infernales no temen? O tal vez sí tienen miedo y vienen a pelear con miedo. ¿Qué? ¿Ya? ¿Y qué pasó? ¿Se me queda algún enemigo en algún lado? No puedo presionar esto. A ver. Seguridad de área no... Lo bugeé, ¿cierto? Ya, ¿y? Gente, creo que he buggeado el juego. ¿What? ¿Qué pasó? Ah. Como que parecimos de la nada arriba, sí. A ver. Supongo que se me quedó algún enemigo en algún lado. Y tal vez por eso está molestando el juego. Lo cual es bastante malo, la verdad. Ay, no me digas que eras tú. Escucho más por ahí. Escucho más quejidos. ¿Dónde están? Bueno, por acá no se me quedó ni uno. Escucho un quejido. Debe estar por acá. ¿En el baño? Ya, voy a volver a donde estaba. Tal vez. Con el que me quedaba ahí. Se desbloqueó la puerta de allá. Ya cae tu sujeto. ¿What? Esto no es progreso. Es una locura. La junta entiende la naturaleza peculiar de tu amor. Y nadie ignora lo que esos sacrificios significan para la humanidad. Pero ya no consideramos que tu opinión sea sensata. ¿Ya? ¿Y eso qué fue? No lo sé, pero ya. Solo for the lulz. Y solo porque quedé con la bala atravesada. Quiero ver si ya se abrió esta puerta de atrás. No. Bloqueado del área en efecto. Seguridad del área no verificada. ¿Cómo desbloqueo esto? El señor elimina todos los monstruitos y todo lo demás. Ya saben que me da igual. Avancemos. Si hay un arma poderosa, lo que sea, no importa. Porque yo tengo mi propio arsenal y tengo esto. Que es el arma más poderosa de todo el mundo. La quiero. La quiero mucho. Ya. Y venga. Vengan acá. Vengan acá. Gente, ¿en qué momento me quedé sin escudos? Pero si ahora estoy recuperando y no me di cuenta en qué momento los perdí. Ven acá. Ven acá. Uy, miren, 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 ya. Obviamente aquí va a haber un poco de sangre al momento de, exacto, destruir esto. Miren, miren, este es un berserker, si no me creo. Berserker. Bien. Bien. Vengan acá. Vengan acá. Vengan acá. Ya, hay que destruir con berserker a los más poderosos de todos. Para que no molesten tanto después. Y con los más poderosos me refiero a no estos monstruitos que estoy matando. Ah, por ejemplo, este sí. Lo hubiésemos matado con berserker, pero para que si tengo mi escopeta. Mi escopeturri mágica. Ya, tipo con escudos. Ay, ay, me cayó el frente. Bien. Bien. Ya, mira, 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 mira. Prueba mi escopeta. Ahí quedó. Ahí quedó el caro. Ah, hielo varón como de llames del infierno. Ahí se se integran solo con mi hermosa escopeturri. Eso es. Uy. Lo levanté del cuello y pasó lo que le pasó. Vamos, con cuidado. Ven, ven acá, ven acá. Esto es un baño de sangre. Miren la vieja que se teletransporta. Ven aquí. Miren la vieja que se teletransporta. No, no, no. Ahí está, ahí está. No aguantó casi nada. Gracias a qué? A mi gran y hermosa escopeturri. ¿Qué? Ahí está. Había escuchado y sentido que había caído alguien a mi lado. Y ahí no sé qué le pasó. Se desmayó solo, pobrecito. Dame mi escudo, por favor. Gracias. Vengan, vengan, vengan. No, no, no se escondan de mí. ¿Cuánto más quedan? ¿Qué das tú? ¿Qué más? Ese hombre esquelético, ¿por qué no baja? Miren que esos cobardes están peleando arriba. ¿Para qué? Para no tener que enfrentarme cara a cara. Ahí bajó, ahí bajó. Y bueno, sabía que si bajaba le iba a pasar eso. Por eso no quería bajar. Pero yo lo incité a hacerlo, de todas formas. ¿Dónde? ¡Ah! Miren cómo quedó ese pobre sujeto. No fue tan complicado, porque claro, miren el arma que tengo. La hermosa y poderosa arma que tengo. Un lugar bastante grande. Estoy demasiado seguro que algo se me va a quedar, pero bueno, así es. Doom. O mejor dicho, así soy yo jugando, que no tengo paciencia para explorar nada. Pero a ver, por aquí esto se ve bastante como lejano. Ya, agarramos estos escuditos, solo porque sí. Hasta además tener escudos. Y esto, que no sé qué es, pero tenía el máximo, por lo visto. Ya. Entonces, vamos a ver qué hay acá. ¿What? ¿What? Sí, también es un gusto para mí conocerte. Ah, ya, ahí se está presentando. Tengo todo lo necesario en mi despacho. Por aquí, por favor. ¿Ok? No, no puedo dispararle, así que... ¡Te salvo! ¿Y hay algo por estos lados? No puedo interactuar con nada. ¿Ya? ¿Qué hay acá? Pero bueno, para ser Samuel Hayden no tiene mucho o nada útil, por decirlo de alguna forma. Yo espero un arma gigantesca, potente. Una doble escop... Bueno, la escopeta ya doblo. Una cuádruple escopeta. ¿Qué es el objeto más preciado que tenemos? ¿Qué es el objeto más preciado que tenemos? ¿Qué es el objeto más preciado? ¿Qué es el objeto más preciado del héroe? ¿Qué es el objeto más preciado que tenemos? ¿Qué es el objeto? privado de los laboratorios Lázaro, al que solo se puede acceder por un ascensor seguro desde el complejo de investigación avanzada, al otro lado de la cima. ¿Te gustan las armas? No cabe duda. Estoy seguro de que allí encontrarás algo útil. El ascensor de servicio está al final del pasillo. Eh... ¿Sí? ¿Adiós? ¿Chao? ¿De una palabra de aliento? ¿Nada? Ya, bueno, de todas formas es bastante deprimente la visión, la vista que tiene acá Samuel Hayden. Ya. Ahora yo me voy a ir de acá y Samuel Hayden, ¿qué va a decir? En este sujeto confío en nuestra seguridad, un sujeto que mientras yo le hablaba saltaba y revoloteaba por todos lados. ¿Ah? ¿Ah? Pero bueno. No me dijo nada, ni me dio nada todavía que no me hubiese podido decir, o incluso dar, o yo encontrar en cualquier lado. O que él me hubiese podido decir por transmisor. Pero bueno, ya gente, no dejamos hasta acá. Esto fue Doom, ya conocimos en persona a Samuel Hayden. Y en el próximo video veremos si encontramos la piedra rara de la vieja fea esa, a ver si podemos salvar el mundo una vez más. Recuerden suscribirse al canal, síganme en Twitter, agregue en Facebook, comparte el video con tus amigos para que seamos muchos más. Que estén bien, nos vemos. Chau, chau. 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 Chau.